En la percusión de esta noche, en el cajón, de República Dominicana, maestro Waldo Madera. La guitarra de dos y puertas, maestro Fernando Tobón, de la ciudad de Guadalajara. La guitarra de dos y puertas, maestro Fernando Tobón, de la ciudad de Guadalajara. La guitarra de dos y puertas, maestro Fernando Tobón, de la ciudad de Guadalajara. La guitarra de dos y puertas, maestro Fernando Tobón, de la ciudad de Guadalajara. La guitarra de dos y puertas, maestro Fernando Tobón, de la ciudad de Guadalajara. La guitarra de dos y puertas, maestro Fernando Tobón, de la ciudad de Guadalajara. La guitarra de dos y puertas, maestro Fernando Tobón, de la ciudad de Guadalajara. La guitarra de dos y puertas, maestro Fernando Tobón, de la ciudad de Guadalajara. La guitarra de dos y puertas, maestro Fernando Tobón, de la ciudad de Guadalajara. Otra, otra noche, otra, dame otra noche más, otra, otra noche, otra, recuerdo que te deseo otra, otra noche, otra, Y para terminar, yo ya rollo Gracias, gracias